ah ah Eso es, bajamos rápido, fuerte, eso, duro, bien, bajo, 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 abajo, 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 Javi, vamos, sigue, va, una, una, va, eso es, eso es fácil, vamos, va, 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 vamos, vamos, eso, va, va, vamos, eso, vamos, una, va, duro, eh, va, Javier, va, abajo, una, más, venga, relajado de frente, yo te marco, vale, eso es, perfil derecho, así, relajado, sin correr, ahí, clávame, culo, venga, eso es, vale, de espaldas, abrimos, así, venga, esos femorales y culo apretado, venga, ahí, vale, perfil izquierdo, ahí, ahí, eso es, así, así, eso es, cambia todo, tío, vale, de frente, va, doble bíceps, venga, ahí está, 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 bien, buena, Javi, pasión dorsal, vale, flexionamos un poquito más, Javi, que se te vea más compacto, aquí, intercostal clavado, y el pectoral de atrás apretado, Javi, eso es, muy bien, Javi, muy bien, eso es, vale, puedo necesitar que no te hago bien, Javi, vamos, ahí, así, así, venga, eso es, vamos, perfecto, vale, vacún, eso es, cuando me apretas esa pierna, se te ve bien, ¿eh, Javi? eso es, eso es, abre la dosa, que como que se te vea, ahí, así, así, vale, ahí, codos hacia las puertas, eso tiene que hacer, una diferencia, radical, tamaño de burazo y todo, así, vamos, eso es, más abdomen, ahora, ahora, tío, sí, vale, vale, repito, vale, Javi, vale, por el próximo, como he visto, ahora son cuatro semanas, las que nos quedan, vamos de puta madre, tiene buen tono, la piel cada vez más fina, pero vamos a apurar un poquito más, vale, en estas semanas, ya sabes, que lo vamos a coger ya, en dos semanas, quiero que esté ya con la piel súper, súper fina, y para eso, lo que vamos a hacer, bueno, no vamos a retocar nada, la base de la alimentación, la hacemos igual, lo que pasa que ahora tenemos, cuatro días de descarga un poquito, y tres días de descarga, por llamarlo a alguna cosa, o sea, me acuerdo que estabais haciendo, tres días, una dieta base, hacíamos, hacíamos, días de carga, carga y descarga, vale, bueno, carga y descarga de carbohidratos, cuatro días, una cantidad un poquito más ajustada de carbohidratos, y tres días de carga para la recuperación, y tal, ahora mismo, Javi, volvemos, como habíamos hecho en un principio, semanas anteriores, el día de pierna, ese día, ya de por la mañana, sí que lo hacemos de carga, con la cantidad que estás haciendo ahora, pero vamos a hacer solamente ese día, el día de pierna, vale, y solamente serán, seis días de descarga, digamos, y ese día de carga solamente, te vas a notar, va a ser más petado, más cansado, con menos energía, ya es el último, pero quiero que de aquí a dos semanas, estamos ya con el punto de computación, porque, si adelantamos un poquito, el tema de limpiarnos un poquito más, y ajustar un poquito el tema de la piel, luego podemos jugar, con la comida, y podemos aumentar un poquito más de cantidades, y tal, pero tal y como te he visto, estás de puta madre, está genial, vamos sobre la línea que habíamos marcado, que es súper bien, te vas a vaciar, contamos con eso, nos vamos a vaciar, vamos a ir viendo sobre la marcha, porque lo vimos un toque demasiado agresivo, vamos a ver al final de semana, vale, porque ahora mira, mañana, mañana toca pata, mañana toca pie, señor, pues mañana, mañana es el día de carga, y ya el fin de semana, nos vamos a vaciar, vamos a ver el lunes, y vamos a ver durante la semana que viene, a ver cómo va el peso, y visualmente, nos veremos todos los días, echaremos un vistacito, a ver el peso, y a ver cómo está, perfecto, no quiero vaciarnos demasiado, pero quiero ajustar un poco, si va bien, trabajaremos sobre, y si no, haremos sobre la marcha, si vemos que nos vaciamos demasiado, y tal, pues aumentaremos, iremos retocando día a día, ya es cuestión visual, de cómo se te ve, y la apariencia visual que tengas, vale, quiero afinar un poquito más, que ya la pila está muy fina, está muy bien, pero quiero asegurar, asegurar, rematar ahora, porque seguramente, luego así, podemos comer un poquito más, y salgamos más llenos, pero lo hacemos de esa manera, Javi, genial, vale, lo vamos a hacer así, vamos a ver un poco, y vamos a pesarnos, luego, bueno, este viernes, el peso será el estable, más o menos, porque tal, pero el lunes, así que notaremos ahí, la diferencia del peso, entonces, vamos a ir viendo sobre la marcha, y, vale, y lo haremos, lo haremos así, vale, apúntatelo todo, vale, para que lo tengamos todavía anotado, y lo, genial, pues chicos, toca recorte, entonces, ya son cuatro semanitas, entonces, ya es nada, ya es coger, aguantar, los entrenos ahora, ya, lo que buenamente se pueda, pasamos de equilajes, estamos a concentrar, a meter sangre, y es lo que, es lo que toca, ahora en este momento, vale, perfecto, bueno, esto va en marcha, para que lo haremos, ya, Gracias.